La agrupación Alaska suena así ¡Qué pesada! ¡Aquí estamos! ¡Con más fuerza! ¡A ver las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡A Alaska! ¡Pempa! 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 ¡Para ti, mi amor! ¡Así, así! ¡A ver las chicas cantamos! ¡Argentina! ¡Cómo dice él! ¡Qué difícil es soportar! Sin tu cariño y sin tu amor Es mi vida si no estás, daña todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré No sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé ¡Lucharé y lucharé por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía ¡Lucharé y lucharé y lucharé! ¡Lucharé y lucharé! ¡Lucharé! 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 ¡ Arriba, saltando, saltando, saltando Para ti Arriba, arriba, arriba Encantado Es difícil de soportar, sin tu cariño y sin tu amor Es mi vida si no estás, daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré Sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Yo lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé por tu amor, a los amigos de La Plata A su humedad, a toda linda gente de Jujuy Saludos de Ciel, a los amigos de Mendosa Con cariño, ven A ver las manos, saltando, saltando, saltando Eh, 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 eh ¡Qué amor! ¡Y toma su colón! Arriba, 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 arriba La vuelta, la vuelta, la vuelta Como te quiero Para la señora Julieta de Mágico Boliviano Y el grito de las chicas